Para el acabado de los sellos podéis comprar el mango de madera que todos conocéis, queda muy bien, es muy profesional y os ahorrará mucho tiempo y mucho trabajo. Inconvenientes pues que encarece bastante el coste del sello y que además no se puede personalizar. En mi caso no lo utilizo porque cuando me piden un sello dejo que decidan el tamaño de éste, entonces tendría que tener una variedad enorme de mangos para que alguno encajase con el tamaño que me piden. Así que me he buscado una alternativa económica y que se adapta a mi forma de trabajar y esa es la tabla de marquetería. La corto del tamaño que necesite y además la personalizo con el dibujo del sello. Debemos hacer las marcas por donde tengamos que cortar y con una sierrita la cortamos. Después con una lija suavizamos los bordes. La corto del tamaño que necesite y la corto del tamaño que necesite. Para grabar el dibujo la forma más rápida y fácil es estampar el sello en la madera. Incluso con una tinta normal os puede servir, pero si queréis un mejor resultado podéis utilizar pintura acrílica o pintura para madera. Otra forma de grabar el dibujo es calcarlo con el papel de calco y repasarlo con rotulador a poder ser de punta fina y no muy líquido, ya que puede extenderse la tinta por las grietas de la madera y estropearnos el diseño. Otra opción para el mango del sello es el taquito de madera. Yo los aprovecho de trabajos anteriores. Me gustan más por el grosor que tienen y es como si armasen más el sello. Hagamos como hagamos el mango lo pegaremos al sello. Yo utilizo pegamento instantáneo porque prácticamente no tengo que esperar para su secado, pero sirven otros como el pegamento de contacto, la cola, el pegamento universal... Y con esto ya tendremos listo nuestro sello artesanal completamente hecho a mano. Podéis utilizarlo para vuestros trabajos, para hacer un logo, para hacer regalos, para scrapbook, para bodas... Se le saca muchísimo partido la verdad. Y aunque ya hemos terminado el sello os tengo preparada una lección adicional donde os muestro algunas alternativas para hacer sellos. Así que si os interesa os espero en la lección 7 y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!